Primero de Juan, capítulo 4, en el verso 16. Dice, también hemos llegado a conocer y confiar, diga confiar, en el ajabad que el Ujim tiene para nosotros. Ajabad es mucho más que amor, como se conoce en español. Ajabad es amor sacrificial, ajabad es amor que se entrega. Ajabad es como lo dice Corintios, un amor que qué? Que todo lo sufre, que todo lo creen, que todo lo espera y que todo lo soporta. Habiendo dicho esto, volvemos a leer el 16. También hemos llegado a conocer y confiar que el ajabad de Yahweh, de Elohim, el que Él tiene para nosotros. Y dice, el ajabad, Yahweh, es ajabad, diga Él es amor. Y todos los que permanecen en este ajabad, en este amor incondicional, permanecen unidos con Yahweh. Y Yahweh permanece unido con ellos. Para nosotros, es sumamente importante entender lo que es el ajabad de Yahweh. Sobre todo saber que Él es el ajabad, que Él es el amor. Necesitamos tener confianza, como dice su palabra, y seguridad de esto, para poder entender muchas otras cosas de la palabra. Ayer que me llamaron, me invitaron un momento a la reunión que tuvieron los niños. Anoche, los niños, ¿dónde están los niños? ¿Cómo la terminaron de pasar? ¿Bendecibles? ¿Sí dejaron dormir? Muy bien, eso le trataban. Y Yahweh colocaba algo en mi corazón. Estuvimos casi como hasta las 10 de la noche. Y Yahweh ponía algo en el corazón acerca de cómo debemos nosotros comprender ese ajabad, ese amor. Para poder entender también por qué nos llama la atención, por qué nos hace advertencias. Porque quiere que, quiere lo mejor para nosotros. Y traíamos el ejemplo de cómo se va desarrollando ese sentido de responsabilidad de uno cuando se convierte en padre o madre con los hijos. Cuando los niños, cuando nacen las mamás, hablábamos anoche y decíamos las mamás, desde que ven las dos rayitas en la prueba de embarazo, ya desde ese momento se sienten mamás. Desde ese momento ya sienten responsabilidad. Desde ese mismo momento ya sienten que tienen que cuidar lo que viene allí. Así sea como el tamaño del ojo de una aguja en ese momento, sienten que tienen que empezar a cuidarse. Dejar de fumar, dejar de beber, dejar de comer tantas cosas horribles. Y así, sucesivamente. Desde ahí, para uno de papá, se demora un poquito más. Para uno sentirse papá. A mí me sucedió, yo oraba y cantábamos canciones muy lindas en la barriga de Lilo cuando los niños estaban allí. Pero realmente yo me sentí papá cuando lo tuve en los brazos. De ella desde mucho antes. Pero cuando yo tuve en los brazos, por ejemplo a Samuel, que fue el primo, el primo genito, el primo genito. Cuando yo lo tuve en los brazos, yo lo primero que hice fue mirarle y contarle los dedos de las manos. Lo primero que he visto cuando me lo pasaba yo, que tenga cinco dedos, que tenga cinco dedos, que tenga los ojos donde es, que tenga los naritos donde es. Entonces, yo tenía como una angustia, un susto de que el que naciera era diferente. Y yo conté eso y cuando lo vi, en mi corazón se llena de alegría y todo lo que usted ya sabe que se siente, y el suspiro y el romance. Y ahí fue donde yo me sentí papá. Yo empecé a sentirme papá. Y se empieza a desarrollar ese sentido de responsabilidad, de paternidad. Un sentido que trae un temor de que algo les pase a los hijos. ¿Cuántos son papás aquí? Nosotros como papás sabemos que Yahweh cuida de ellos. Sin embargo, a nosotros les da temor que les pase algo. Uno como papá es capaz de hacer cosas, cosas raras, cosas incomprensibles, porque ellos estén viendo. Y así Samuel me hagan a caras, lo voy a contar. Cuando Samuel estaba, tuve una crisis de gripa. ¿Tenía cuánto, Lilo, más o menos? Necesitos, ¿cierto? No sé, cinco meses, tal vez. Y le dio una crisis de gripa a esas mocosas. Cuando los niños todavía no saben respirar por la boca. Y me acuerdo que Lilo y yo lo mirábamos y empiezan para diernos esa angustia. Porque no podía respirar. Y así abocadadas de ahí, como mirándose. Ah, ya están bien chiquitas. Quebraban a cabo las mías, que un monumento al globo. Pero chiquiticas. Y se ahogaba lleno, lleno de moquitos. Y yo recuerdo que en medio de mi angustia, yo lo tenía ahí en mis brazos. Y me llegó a la mente la idea y lo ejecuté. Y me acuerdo que en medio de esa angustia y ese terror que yo tenía de que el niño de mi hogar y se me muriera, hice como una aspiradora con mi boca en su nariz. Y le chupé todos esos mocos de la nariz. Yo los escupí. Nunca había probado tantos mocos en mi vida. Como niño que respete con mi mocos. Pero esa vez fue única. El caso fue que esa angustia del padre y ese sentimiento de responsabilidad porque él estuviera bien me llevó a hacer eso. Y lo hice. Y con Lilo vimos como empezó a respirar otra vez bien. Y esa fue la mayor satisfacción. Esas son cosas que uno hace cuando es papá. Y cuando desarrolla ese sentido de responsabilidad. Y así como esas pueden haber anécdotas en cada uno de ustedes. De cosas que hacen por desarrollar esa responsabilidad. Y nosotros como padres podemos preocuparnos por muchas cosas. Y por eso es que nosotros estamos ahí llamando de la atención y diciéndoles. Cuando yo recibo palabras, cuando viene el hermano Antonio, ahora que ha venido el hermano Ricardo. Y nos enseñan muchas cosas que son supremamente importantes para entender la Torah y para entender nuestras raíces como pueblo de Israel. Yo siempre con todas esas cosas que aprendo y las trato de aterrizar en mi vida. Y hago lo posible porque no se quede como una clase más. Como una clase vista. Y aprendí un poquito más. No, yo trato de coger esas cosas y los invito a que hagan el ejercicio. De aterrizarlo y de hacer que cobre valor y cobre sentido. Cuando uno pone lo que aprende en las manos de Yahweh. Y dice, bueno Yahweh, ¿y ahora qué hago yo con eso? ¿Qué sé? ¿Qué tengo que hacer yo con eso? ¿Cómo voy yo a aplicarlo? ¿Cómo voy yo a hacer que cambie mi vida? Y cuando entro yo en esa meditación en el poco o mucho tiempo que pueda dedicarle. Siempre ya voy bien y me habla. Y esta vez usó esta reunión de los niños para hablarme sobre esto. Y como que me decían, tiene que tener mucho cuidado con el temor. Porque el temor es una de las formas en que se le abre la puerta a Satanás al corazón. Uno puede preocuparse y uno ve ejemplos de preocuparse. Yo vi tres ejemplos de preocuparse una vez en un predicador. Y él decía, una forma de un padre preocuparse. Por ejemplo, un par de papás que están disputando la custodia de su hijo ante un tribunal. Porque se separaron. Y el niño es pequeño, tiene tal vez 10 años. Y tal vez en la mente del papá o de la mamá está. ¿Cómo va el niño a superar esta situación? ¿Cómo va a golpear de fuerte a este niño que está ahí en medio de un tribunal? Cuando ayer todo era amor en su casa. Cuando ayer todo estaba bien en la casa. Hoy una persona que ni conocen, un juez, es el que va a deliberar. De forma neutral, ¿quién se queda con el niño? Hay una preocupación ahí por lo que pueda pasar con ese niño. Otro segundo tipo de preocupación es, por ejemplo, el papá. Que está con su hijo jugando y de repente ve que se desploma en el piso. Lo carga, se lo lleva para la clínica y se da cuenta que le dio un ataque al corazón. Y solo hasta ese momento, ese día, se dio cuenta que el niño sufría del corazón. Tenía un problema coronario, se le tapó, tuvo una intermitencia eléctrica y cayó desvanecido. Y ahora está sentado al lado de la camilla de su hijo. Su hijo está inconsciente, en cuidados intensivos. Y está preocupado por lo que puede pasar por su hijo. Pero hay un tercer tipo de preocupación. Y es, por ejemplo, escuchar a un papá o una mamá que dice, mi hijo, mi hija, sobre todo se ven hijas más que todo. Mi hija adolescente, de 12, 13, 14 años, perdió la cabeza y se enamoró de un mundano y se fue de la casa. Se enamoró de la casa con ese sinvergüenza. Y en este momento es la hora que no tengo ni idea de dónde está mi hija. Esa es una preocupación muy diferente. Porque si bien la señora, la primera escena, está preocupada, pero sabe que su hijo está ahí frente al tribunal. El otro señor está muy angustiado, su hijo se debate entre la vida y la muerte, pero está ahí al lado de él en la camilla. Pero esta mamá no tiene ni idea de dónde está su hija, no sé qué le pudo haber pasado, la pudieron haber violado, está muerta. No sé lo que pasó, simplemente se fue y no la puedo encontrar más. Y mire cómo son preocupaciones que uno al conocerlas o al ver esos espejos, uno empieza como a decir, padre yo quiero que mis hijos que no han vivido cosas como estas sean guardados de estas cosas. Y esa preocupación lo lleva a uno a buscar más de Yahweh. Y a decir, padre Yahweh, guárdalos de enfermedades, guárdalos padre de la gloria de que se destruya el hogar, guárdalos padre de la gloria de que la rebeldía llegue a su corazón y se quiera ir de la casa. Y sabemos que el tema de la adolescencia es muy complicado. Anoche hablábamos de eso con los muchachos y les decíamos, es muy diferente decirle a un niño de 10 años, haga esto o lo otro o arregle su cuarto. Y un niño de esa edad más fácil dice, ah bueno señor, bueno señora, pero de 12 años para arriba de la adolescencia, haga esto. Y así le contestan a uno. No, no, no. A uno le da ganas de decir, como que le desea que Yahweh le haga el doble de lo que usted le está deseando. No se lo entiende, pero por siglas. Sí, porque es una edad muy difícil, donde ya no es de la misma forma que hay que corregirlos. Donde uno ya tiene que convertirse es en un amigo, en un consejero. Porque el temor puede llevarnos a los dos extremos. O si bien nos pone como que la casa se convierte en una penitenciaría, y ya no quiere uno que salga, ni que hable, ni que haga nada. O bien, no, que susto que se vuelva peor, y dejemos que haga lo que quiera. Y que salga todo lo que quiera. Y se puede caer en esos dos extremos que son muy horribles. Por eso quería yo abrir con este pasaje. Y ahora quiero que me acompañen al libro de Lucas. En el capítulo 8. Vamos a hablar de una historia. Una historia que Yahweh nos va a permitir entender de una forma diferente en esta noche. Capítulo de Lucas 8. Allí hay una historia muy especial de un padre angustiado. Y si bien recordemos que Yahshua no ignoraba nunca un padre angustiado que clamaba por uno de sus hijos. Conocemos a la mujer que descendió y que le dijo que mi hijo está enfermo. Y él simplemente paraba, se detenía del camino, iba y sanaba a ese muchacho. El otro señor también que ni siquiera creía. Y le dice, mi hijo es atormentado por demonios. Un demonio hace que se neudezcan y Yahshua sencillamente se detenía para donde iba y sanaba. Él no podía evitar ayudar a un padre desesperado. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos que recordar que los hijos nuestros no son nuestros. Los hijos son prestados. Dice su palabra en el Salmo 127, que los hijos son la herencia de Yahweh. Eso es de Yahweh. Y el hijo puede estar en donde esté y haciendo lo que sea y sigue siendo hijo de Yahweh. Esos hijos son prestados. Por eso Yahweh y por eso Yahshua en su momento reconocía esa condición de papá. Y no era posible evitar esto y decir, vamos a sanarlo, vamos y que sea sanado. Y ahora vamos a ver un poco sobre la historia en Lucas 8. Lucas capítulo 8 en el verso 41. Dice desde el verso 40 que Yahshua regresó y la multitud le dio la bienvenida porque todos estaban a la expectativa de él. Entonces vino un varón llamado Yair. Lo conocemos comúnmente como Jairo. Que era principal de la sinagoga, principal de la quejilá. Imagínese, era un principal, era un sacerdote. Tenía un protocolo. Tenía unos estándares de comportamiento. Y en este momento, según la historia, a él no le importó nada de eso. Nada de eso. A él en ese momento solamente le estaba importando que su hija llevaba varios días con fiebre. Le subió 49 grados y no le bajaba, no le bajaba ni con agua, ni con bañitos, ni con papas en los ojos, ni con sábila, con nada. No le bajaba la fiebre. Y estaba angustiado. Llegó una angustia a él como papá. Y entonces dice que a él no le importó su condición como sacerdote. Uno de los principales de la quejilá. Sino que llegó a donde estaba la multitud. Escuchó que un tal Yahshua venía. Y dice allí que cayó postrado. Cayendo postrado a los pies de Yahshua, dice, le suplicó, le suplicó, le rogó, le imploró. A veces a nosotros se nos dificulta rogar y suplicar delante de la presencia de Yahshua. A veces pareciera que muchos como que no necesitan de Yahshua. Porque hay como, no sé si es un estado de conformismo o qué. Pero como que no, simplemente hay en el nombre de Yahshua y estoy bien, estoy bien, no me sucede nada, no pasa nada. Pero es necesario que usted y yo entremos a su presencia y aprendamos a aclamar, aprendamos a suplicar. Porque es que se trata de nuestra relación con él, de lo cual depende nuestra salvación. De lo cual depende nuestra vida eterna. Y esto lo reconoció este papá. Reconoció esto. Que necesitaba de Yahshua. Entonces sigue diciendo allí. Y aquí hay algo en lo que quiero que nos detengamos especialmente. Y eso es lo que dice después de que le suplicó. Dice, que viniera a su casa. Díganle, lo invitó a su casa. Lo invitó a su casa. Esta es una de las principales cosas que usted y yo tenemos que hacer. Y se lo decía a los niños anoche. Es algo que ustedes tienen que aprender a hacer. Pídanle a Yahshua que entre a sus vidas. Pídanselo. Porque eso marca una diferencia. Marca una diferencia impresionante. Y el corazón de nosotros es como lo decía ahora, es como una puerta. Y es una puerta que tiene cerradura por dentro. Y ni Yahshua va a entrar a su corazón si usted no lo invita a seguir. Así mismo tampoco Hasatán puede hacerlo. Por eso es que se habla muchas veces de no le abra puertas al enemigo. Se habla de eso. ¿Usted ha escuchado su expresión? No le abra puertas al enemigo. Ábrele la puerta a Yahshua. A ese sí. Y haga como Yair, como Jairo. Invite a Yahshua a seguir. Y las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser diferentes. Porque es que depende de lo que haya en el corazón. Es el comportamiento de nuestra vida. Hablábamos entonces también de que, por ejemplo, ¿cómo le abrimos la puerta al enemigo? Nosotros podemos invitar a entrar a Yahshua, pero también fácilmente le podemos decir a Satanás, entra a mi corazón y entra a mi vida. Y hay muchas formas en las que esto se manifiesta. Y, por ejemplo, sabemos que hay programas de televisión cargados de demonios. Y entonces ahí es cuando entra en escena el papá. El papá fastidioso. No me vea ese programa. No me mire eso. Prohibido ese programa en esta casa. Y de la forma como se quiera decir. Y lo que dicen los adolescentes es, ah, está fastidioso, está cansado, eso que tiene de malo. Pero resulta que es que cuando hay una relación con el Raja Codes, con el espíritu de Yahweh, uno alcanza a percibir que hay algo raro ahí. Hay algo raro en ese programa. Hay algo raro en esa amistad. Hay algo raro en eso que está sucediendo. Y no me da chalón, no me da paz, no me da tranquilidad. Y cuando se le dice a los hijos eso, es por algo, es porque algo está pasando. Y cuando usted entonces se sienta a ver, poníamos el ejemplo, por ejemplo, en la saga de Harry Potter. Y hay no tan chévere de Harry Potter y los afectos especiales. Claro, los niños y las personas que se sientan a ver la saga de Harry Potter, lo que están aprendiendo y de lo que están llenando su corazón es de brujería, hechicería, encantamientos, maldiciones. Todo eso está llegando al corazón. Y entonces luego se asustan porque por la noche escuchan pasos afuera y dicen, ay, un demonio. Y no es el demonio, es el papá que va para el paño. Tiene aliento de demonio, pero no es un demonio. Es el papá. Claro, porque lo último que hizo antes de acostarse fue llenar su corazón y su vida de todas esas influencias satánicas. Miren la forma tan fácil, es que no necesita que usted diga, Satanás siempre corazón. Usted y yo podemos abrirle la puerta de formas y de diferentes formas. Y traslademos eso de los adolescentes al colegio, por ejemplo. Cuando los compañeritos que no tienen temor de ya o de alguno, les invitan a hacer cosas. Les invitan a hacer prácticas deshonestas. Les invitan a hacer actos de rebeldía. Volvemos del salón. Eso es ahí, Satanás tocando al corazón. Y luego se van y llegan las consecuencias, los regaños, las pelas, las malas notas, lo que sea. Son consecuencias de la desobediencia. Ustedes y yo sabemos que la desobediencia trae consecuencias. Pero lo que se está haciendo en ese momento es abrirle el corazón al enemigo. Y eso nosotros como papás es lo que tenemos. Y es ahí cuando nos llevamos de temor nosotros. Y es por eso que les decimos a los niños, no vean eso. Se lo aconsejo, no lo vean. Está bien, lo obligo a que no lo vean. Porque usted está en mi casa y usted tiene que hacer lo que yo le diga. De la forma como usted crea que sea necesario. Pero los niños, los adolescentes, los jóvenes, lo que tienen que entender es que es porque hay un temor de que su corazón se llene de basura. Y luego usted no puede escuchar a donde ya voy. Luego cuando usted se encuentre o cuando usted y yo estemos en una situación de apuntia, queremos clamar al Padre y que dice Él en su palabra, no los oí, no los escuché. Porque su corazón está contaminado y lleno y lejos, lejos de mi presencia. Ese es el temor de nosotros. Y todavía estoy hablando a nivel de relación padres e hijos en esta tierra. Dice ahí entonces, ¿en qué verso íbamos? 42. Verso 42. Entonces invita a Yahshua a seguir. Esta es una de las características principales que tenemos usted y yo. Y es decirle, por favor, entra a mi corazón. Usted y yo decidimos si le abrimos o le cerramos la puerta. Por eso allá en el libro de revelaciones dice, aquí yo estoy de la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz, ¿y qué más dice? Y abre la puerta. Y abre la puerta. Yo entraré. De lo contrario, yo no entraré. Porque es que Yahshua es un caballero, compie. Yahshua no lo va a obligar. Eso no es a la antigua. ¿Se acuerdan cómo era antiguamente? ¡Recibe a Yahshua! Y entonces él recibe a Jesús. Y era como así, le obligaba. Así. Y la mano en la cabeza. ¡Ay, eso sí que era! Y las sacudidas. Y empujado de para atrás. Y se andó de mano atrás así para que cayera. Era como así, como a la fuerza. ¡Recibe! ¡Que recibe! Y eso como que se ponían bravos porque como que no había una manifestación de que lo había recibido. Y quería ser obligado. Así no funciona. Mire cómo de tantos errores lo saca Yahweh. Así es. No funciona así. No funciona así. Eso no es impuesto. Él dice, si me abres, yo entro. Así es. De lo contrario, aquí estaré. Así es. Y seguiré tocando hasta que llegue el momento donde ya esto se acabe. Pero la clave es que usted y yo toquemos, perdón, la clave es que usted y yo abramos esa puerta. Dice en el verso 42. Porque tenía una hija, ¿qué? Única. Una hija única. De unos 12 años más o menos. Adolescencia. Adolescencia. Y se estaba muriendo. Mientras él iba, la multitud le apreturjaba ahogándole. Miren que hasta ahí está la primera parte de la historia de Jair. Y ya luego cuenta cómo iba de camino y entonces una mujer llega y el borde de su manto y es sanada del flujo. O sea, empieza como a partirse la historia ahí. Dice entonces en el verso 49. Todavía Yahshua estaba hablando. Cuando un varón, miren lo que sucede aquí tan especial. Ya, ya Yahshua había hablado con Yahshua. Ya lo había invitado a venir. Y ya Yahshua le había dicho, camine, vamos entonces. Y entonces empezó a pasar otra cantidad de cosas ahí en el camino. Y cuando estaban de camino, dice que llegó uno de los de la casa de Yahshua a decirle, vea, ya no molestes más a Yahshua. Ya la niña ya murió. O sea, lo que le estaba diciendo no era, la llevaron para la clínica de urgencias. Lo que le estaba diciendo no era, me entra en coma siquiera. Le estaba diciendo era, se murió. Ya. Se murió. O sea, para un papá que le digan ya. Se murió. En esta época usted y yo, ¿qué haríamos? No, pues ya, a llorar. A llorar y ya no hay nada más que hacer. Porque me acaban de decir, ¿qué? Se murió. O sea, para nosotros esa palabra es fin de la historia. Empaquemos y vámonos. Pero para Yahshua no. Dice ahí que cuando llega este hombre, todavía Yahshua estaba hablando cuando un varón vino de la casa principal de la querida, de donde viene Yahshua, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al rabín. Niños, jóvenes y hermanos, siempre hay dos voces. Hay dos voces que se van a oír siempre. Una, que es la del padre diciendo no tengas temor, confía, ábreme la puerta. Y siempre va a estar también la otra voz diciendo, ya no hay nada que hacer, muérete. Ya no hay nada que hacer, ni vayas por allá. Ya no hay nada que hacer, no levante las manos. Ya no hay nada que hacer para que cambie. Siempre van a haber dos voces. Y esto no se trata de una pelea de Yahweh contra Satanás. Usted y yo tenemos muy claro, mi hermano, que Yahshua venció a Satanás en el mar de Dios. Así es. Él ya lo venció. ¿Cuántos lo creen? Así es. Él ya lo venció. Aquí no se trata entonces de que cuando me va mal, uy, va ganando Satanás. Cuando me va bien, va ganando Yahweh. Olvídese. Yahweh ya lo venció. Yahshua lo venció en el madero. Así es. Y él nos sube al podio de campeones. Y nos pone el cinturón de campeones. Y entonces estamos, estamos como a otro nivel. Yahshua nos pone en el podio. Porque él ya venció a Satanás. Y tenemos esta figura de campeón. Pero usted y yo tenemos que recordar también que desde el principio fue dicho que Yahshua y la condenación que le dijo cuando se incorporó literalmente en la serpiente, le dijo, maldita serás y te arrastrarás. Te arrastrarás por haber hecho lo que hiciste, por haber engañado. Y lo condenó a estar en un nivel por debajo de nosotros. Usted y yo, mi hermano, estamos a un nivel más alto que Yahshua. Porque ya Yahshua nos dio la victoria. ¿Cuánto lo creen? Así es. Usted y yo ya tenemos la victoria. Usted y yo ya somos campeones. Y él nos pone en este lugar. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El problema es que él desde allá está todo el tiempo diciendo, venga, bájese. Venga, bájese. Y cuando le abrimos el corazón a todas esas cosas que contaminan, lo que estamos haciendo es bajarnos del podio. Y ponernos al nivel de Satanás. Y es ahí entonces cuando vienen las crisis, vienen las consecuencias, y viene todo lo malo. Usted y yo no podemos bajarnos de ese nivel. Porque cuando nos bajamos de ese nivel es cuando escuchamos las voces y le hacemos caso a las voces.